Ey, ten cuidado con el Corán, en esas noches de borracheras, no te apasiones, no te apasiones Entró ese bar sin pensar lo que esperaba adentro, sin malicia, sin tener conocimiento previo Era aquel hombre, un caballero, un claro ejemplo, elegante, bien vestido y con dinero Hubo mujeres que se acercaban con él, y él la rechazaba con un gesto muy cortés No, por favor, que no busco compañía, le invito a una copa que sea su despedida Entró una dama con un vestido muy elegante, le dijo hola, me gustaría sentarme El asombrado contestó, pues adelante, y pide lo que quieras, esta ronda es por mi parte Mi nombre es Claudia, un gusto el conocerte, vivo tras la esquina justo en la casa verde Vengo aquí a menudo y no me había tocado verte, el tipo sentía que era su noche de suerte Si bebo de más, por favor no me detengas, al acabar la noche yo soy quien paga las cuentas Si hoy estoy contigo no es para que sientas pena, es para olvidar sus besos al final de la botella Si bebo de más, por favor no me detengas, al acabar la noche yo soy quien paga las cuentas Si hoy estoy contigo no es para que sientas pena, es para olvidar sus besos al final de la botella Gracias.